Esto se pudo llevar adelante porque hubo un equipo de la facultad que se comprometió y que los resultados están a la vista. Y sobre todo, respetando y no modificando ninguno de los derechos de los estudiantes. Hoy están algunos terminando su carrera universitaria, no se les puso ningún final extra ni nada por el estilo, sino como era lo presencial, se trasladó a la virtual. Gracias a toda mi familia que está al otro lado, viéndome, y a mis amigos. También que hoy Tomás sea contador es porque estuvo docentes como ustedes, con la calidad humana, humana, más que profesional, que tuvieron ustedes. Increíble, no tengo palabras. ¡Gracias! ¡Gracias!